Bien, jóvenes, en este momento ustedes ya están viendo mi pantalla. Mientras que se van integrando sus compañeros, vamos avanzando algunos detalles prácticos. Lo primero es, abran la máquina virtual, si es que no la tienen abierta, por favor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tener abierta su máquina virtual. Una consideración especial, jóvenes, ya el profesor Paredes les hizo mención de que esta máquina virtual ha sido creada con cierta configuración. Se le ha dado 2 GB de memoria RAM y se le ha dado 2 CPUs. Si las configuraciones de sus máquinas no soportan esta configuración, por ejemplo, si tienen solamente 2 CPUs, entonces denle 1. Está claro. Si tienen por lo menos 4, déjenlo con 2. Igual, la memoria RAM. Aquí tiene 2 GB de memoria RAM. Eso, si es que ustedes por lo menos tienen el doble. Si es que no tienen el doble, si tienen solo 2 GB, duro que alguno de ustedes tenga 2 GB ahora. Pero, entonces, si tienen solamente 2 GB, déjenle 1 GB. Vamos a usar la máquina virtual, pero no de forma muy intensiva. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tienen que hacer es iniciar la máquina virtual. Esta máquina virtual la hemos diseñado con el objetivo de poder simplificar y homogenizar los recursos que todos tenemos. Sabemos que tenemos diferentes recursos. Algunos tienen Windows, otros tienen Linux. Algunos tienen una computadora que la pueden utilizar ustedes completamente. Otros tienen computadoras compartidas. Entonces, no pueden estar manipulando mucho. Entonces, el objetivo es ese. Si alguno de ustedes maneja Linux o Windows, no hay ningún problema. Puede instalar directamente el programa, los programas prácticamente que se utilizan. Todos los programas que se han utilizado en este taller, tanto como el que les voy a mostrar ahora, como Python, que utiliza, que utilizan los, el colega que hace plasma de, plasmas astrofísicos, Federico, y el otro utiliza Octave, y Octave también existe la forma de instalarlo en Windows. Así que, en principio, ustedes pueden instalar todos los programas independientemente del sistema operativo. Bien, jóvenes, hasta aquí. Esto simplemente da mientras esperamos a que se vayan integrando más de sus compañeros. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la máquina virtual o algo por el estilo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profesor, tengo una pregunta. A ver. ¿Nosotros vamos a trabajar dentro de la máquina virtual o solo la vamos a abrir para usar el Jupyter que vamos a trabajar acá? Ya. La máquina virtual se ha diseñado para servirnos a manera de servidor. Si nosotros trabajamos dentro de la máquina virtual, estamos utilizando sus recursos gráficos. Y sus recursos gráficos consumen recursos en la máquina y le restan por ese procesamiento. Entonces, una vez que lo hemos abierto, nosotros, como ustedes ya saben, vamos a escribir simplemente el localhost. 2.5, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, le hacemos Enter y ya estamos dentro de la máquina virtual a través del Jupyter. ¿Está eso entendido? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar, sí, en la máquina virtual, pero a través del Jupyter. No lo vamos a hacer directamente para no utilizar sus recursos gráficos. Ahora, aquí hay una ventaja adicional. Ustedes pueden trabajar con Python y pueden abrir cualquier programa en Python. Pueden utilizar el Sagemat, el que lo hemos instalado, que es el que vamos a trabajar. O, si hay necesidad, pueden abrir una terminal y trabajar en la terminal. En la terminal, ustedes tienen todo lo que, todos los comandos que se pueden realizar en la terminal, ustedes los pueden realizar acá. ¿Está claro? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos de esta forma. Es decir, la mayoría de los códigos que se utilizan en física son códigos que se trabajan en este moro, que es el moro consola o terminal. Entonces, podemos utilizar esta máquina para programar. Si es que programamos en moro consola, para programar tanto en Fortran, en C, en cualquier lenguaje, y correr desde aquí nuestros programas. ¿Está entendido? Es decir, podemos, pueden ustedes utilizar esta máquina virtual. Tiene instalado CS++, Fortran, Python, Octave y algunas librerías más para poder aplicar en general o utilizar en diferentes lenguajes de programación. Bueno, bien, entonces, eso es lo primero. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Ahora, ustedes ya saben, los que ya saben usar Linux, pueden seguir usando esta máquina. Más adelante, para otras cosas, pueden instalarle otros programas que vayan a necesitar, simplemente acá. Ahora, los que tienen Debian o Ubuntu, no sé si ven lo suficientemente claro. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo? Sí se ve bien, profesor. Ya, ok. O a ver, déjeme probar algo. ¿Ahí se ve mejor, creo? Mejor, perfecto. Ya, ok. Entonces, si ustedes hacen un sudo, un app search, por si acaso, la contraseña de la máquina virtual es WHCF del usuario. Está claro, el W es en mayúscula. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda, se dan cuenta de que este programa está dentro de los paquetes que provee el Ubuntu o el Debian. Así que, si ustedes tienen Debian o Ubuntu, no hay ningún problema, solamente hacen un sudo app install. Y los va a llevar a instalar. En este caso, me dice, ya está instalado, no necesitas hacerlo. Correcto. Y de esa forma ustedes pueden. Bien, fíjense, estoy trabajando en la máquina virtual a través de una terminal, pero lo estoy haciendo todo a partir de la máquina anfitrión. No tengo por qué usar sus recursos gráficos. Esa es una de las ventajas de este procedimiento que hemos optado. Bien, entonces, eso es para los que quieren, como se llama, instalarlo si tienen Debian o Ubuntu. Si no tienen Debian o Ubuntu, ustedes simplemente van a Internet, el primero que aparece, y ustedes simplemente pueden descargar para Windows, para Mac o para Linux, seguir las instrucciones e instalarlo. Entonces, el programa está a disposición de todos los que lo necesiten. No deben de tener mayores problemas e instalarlos. Una ventaja de instalar el SageMath es que instala el Python, instala el Jupyter, instala librerías que son útiles para el cálculo numérico y el cálculo simbólico. NumPy, Sipy, MacLolips, Sipy, Máxima, este GAP, que es de álgebra lineal, y otras más, R. Entonces, Sage es un lenguaje de programación que ha sido creado a partir de Python, pero que utiliza librerías de todos estos recursos, está claro. Bueno, entonces, es bastante potente. Yo los invito a que ustedes vean la documentación del Sage. Entonces, los que deseen trabajar en sus máquinas sin usar la máquina virtual, pueden hacerlo. Vuelvo a repetir, ahora solamente es un tema por homogenizar los resultados, de que todos obtengan lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna pregunta con respecto a la forma, primero al programa. No tenemos tiempo para explorar todas las opciones del programa. Eso es una invitación que yo les hago. Tienen documentación bastante amplia, tienen ejemplos bastante amplios, y también les voy a mostrar los ejemplos relativos a los que vamos a hacer. ¿Está bien? Que existen ya en la página o en proyectos asociados, que nos van a permitir a nosotros avanzar. Bien, volvamos. Entonces, nosotros estamos acá. Esto es lo que nosotros tenemos. Bueno, esto es lo que yo tengo aquí. Vamos a comenzar de la siguiente forma. Primera pregunta. Todos tienen abierto ya su máquina virtual, ¿correcto? ¿O alguien tiene alguna dificultad? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y esa es una recomendación siempre, jóvenes, deben de organizarse. Entonces, vamos a crear un nuevo folder. Aparece aquí, folder sin título. Vamos a cambiarle de nombre. Y ustedes pónganle el nombre que ustedes desean. Yo le voy a poner SM de Sagemat. Y le voy a poner gravitación. Ustedes pónganle el nombre que les sea más cómodo. Entonces, aquí tengo SM gravitación. Ya tengo mi folder. Muy bien. Entonces, lo siguiente que hacemos es, abrimos un nuevo notebook. ¿Está bien? Un nuevo notebook. Le ponemos algún nombre. Vamos a ponerle introducción. A ver, vamos a ponerle al, y le voy a decir lo siguiente, ¿por qué? Al Sagemenifold. ¿Por qué le he puesto ese Sagemenifold? Porque el Sagemenifold es, buscan, van a encontrar que este es un proyecto aparte que complementa al Sagemat. Y este proyecto es el que nosotros vamos a utilizar. Está claro. También tiene documentación, tiene ejemplos que ustedes pueden buscar. Yo no estoy haciendo como, el objetivo ahorita es mostrarles, escogido, simplemente los, lo que me ha parecido más práctico para mostrarles de estos ejemplos que hay. Y se los voy a ir explicando a medida que lo vayamos desarrollando. Ya ustedes van a poder ampliarlo más adelante y complementarlo según cómo vayan avanzando. Entonces, tenemos este primer notebook. Jóvenes, si voy muy lento, voy muy rápido, me avisan. Profe, una pregunta. La carpeta de SM Gravitación, ¿en qué carpeta la creo? Yo la creé en el raíz. Yo estaba en el raíz, acá. Dice, crea carpeta. Y aquí me aparece. El nombre que tú le hayas puesto también debe de aparecer ahí. ¿Ya encontraraste? ¿O todavía? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es esa, jóvenes. ¿Correcto? Siempre tratemos de trabajar de forma organizada. Todos los programas, archivos, documentación relativa a algo, traten de mantenerlo siempre en el mismo lugar. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ponerle aquí un nombre. Jóvenes, no sé si ustedes saben manejar el Júpiter. Primero, si le pongo aquí Markdown y pongo el símbolo numeral, puedo poner lo que es un título. Vamos a ponerle así, introducción. Vamos a ver al análisis en variedades. Y nos aparece como título ya. Esa es una de las ventajas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Una primera orden que yo les aconsejo que ustedes coloquen es lo siguiente. En este caso, nosotros estamos trabajando con la versión 9.0. Es la que está instalada en esta máquina virtual. Nosotros, si vemos, vemos de que la versión vigente actual es la 9.3. ¿Está bien? Nosotros estamos trabajando con la 9.0. Entonces, el que esté con la 9.0 significa que lo que nosotros desarrollemos va a ser vigente para esta versión hacia adelante. En versiones anteriores es posible que esto no funcione. Después, otra cosa que yo les recomiendo que ustedes coloquen. Siempre es bueno en todo código colocar comentarios. Entonces, aquí vamos a colocar un primer comentario. Y es algo que también recomiendo para trabajar con el Sagemat y es lo siguiente. ¿Está bien? Configuremos el notebook para que nos muestre las expresiones matemáticas usando látex. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y cómo? Le vamos a decir que cuando nos muestre, cuando haya un display, use látex. Listo. Eso ya le dice al notebook que use látex para poder definirlo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Bien. Entonces, comencemos. Como vamos a trabajar en variedades, lo siguiente que nosotros hacemos es definir una variedad. ¿Está bien? Definamos una variedad. Entonces, ¿qué variedades vamos a definir? Vamos a definir nosotros dos variedades en este momento, simplemente a manera de prueba. Inicialmente, vamos a decir lo siguiente. Definamos. Uy, ¿qué pasó? Ah. A ver. Una variedad. Tridimensional. ¿Cómo se define una variedad en este programa? La ventaja del uso del Sagemat y con este proyecto Sagemenifold es de que ya está bastante capsulado todo. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos la variedad E. E es una variedad. ¿Ok? Es una variedad. Entre paréntesis le vamos a decir, ¿qué tipo de variedad? ¿Qué dimensión tiene? Tiene dimensión tres. Primero. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar con la letra E. ¿Qué otra cosa va a tener? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a darle un nombre en látex. Este comando, esta opción es opcional, pero es recomendable. Le decimos, toma, dale un nombre en látex. ¿En qué nombre le vas a dar? Este R indica que está referenciándolo. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar un mat. Al. B. Jóvenes, asumo de que ustedes tienen un conocimiento básico de látex. ¿Correcto? Bien. Ahora, si nosotros estamos trabajando en una variedad tridimensional, nosotros tenemos de que comienza, la primera es en uno, dos y tres. Entonces, el Sagemat, por defecto, comienza a contar desde cero. Cero, uno, dos sería. Entonces, vamos a decirle de que comienza a contar nuestras coordenadas a partir de uno. Entonces, le vamos a decir, start index igual uno. Listo. Con eso, ya tenemos definida la variedad. ¿Ok? No nos ha sacado absolutamente nada. Vamos a decirle que le escriba. Ponemos simplemente E. Y nos escribe, y fíjense, nos escribe usando el formato látex que nosotros hemos definido. Bien. Ok. Pero, ¿realmente está definida la variedad? Vamos a ver. Para eso, le vamos a decir que imprima sus características. ¿Está bien? Que imprima las características de este objeto. Y nos dice que es una variedad tridimensional diferenciable. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo no estoy muy familiarizado con este, bueno, creo que es Python, no estoy seguro, pero más o menos lo voy siguiendo. Pero para escribir textos, no en código, sino como título o como este texto que he puesto ahí, ¿cómo lo hace? A ver, vamos a ver. Aquí, después de este, vamos a agregar uno. Pongo aquí en code. Mardón. Si quiero escribir simplemente, vamos a ver, aquí. Pidamos a mensaje mat que nos muestre las características de la variedad creada. Y simplemente, listo. Ahora, si queremos que sea un título, tenemos que poner, dependiendo del nivel que queramos, si es el título, el primer nivel, el segundo nivel y hay hasta un tercer nivel, ¿correcto? Ok. Ahora, esto no es Python. Estas son las características que tiene el Jupyter, como un notebook, como una herramienta de computación. Bien, profesor, está bien. Ok. Hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? Ahora, esto un poco por curiosidad, tal vez le sea más interesante más adelante. Si pongo type E, o sea, la variedad, me va a escribir a la clase a la cual pertenece. Esto ya es, digamos, la forma en que ha sido construido el objeto utilizando el lenguaje para que nosotros, que somos ahora usuarios, no tengamos que estar escribiendo, definiendo a cada momento todo esto. ¿Está claro? Es decir, ya nos facilita bastante este trabajo. Además, nosotros podemos preguntar de qué categoría es este elemento que hemos creado y nos dice que es una variedad suave en los reales. ¿Está bien? Es una variedad suave sobre los reales. ¿Podemos definir sobre los complejos? También se pueden definir sobre los complejos. Jóvenes, por si acaso, esto no es aplicable solamente a relatividad. En general, pueden aplicarlo a teoría de campos. No existe, utilizando todas las herramientas del álgebra lineal, también a la mecánica cuántica. Entonces, SAGMAT es una herramienta bastante potente para poder utilizarla en diferentes recursos. Está claro, existe literatura, libros inclusive, donde explican algunos de estos aspectos, algunas de estas aplicaciones. ¿Hasta el momento alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Sí, profesor, claro. Muy bien. ¿Todos están aquí? ¿Todos están desarrollando? ¿Alguno de ustedes no lo está desarrollando? La idea es que me sigan. Sí, profesor, muy bien. Muy bien. Ahora, también la idea es que intenten comentar. Si no ahora, pueden comentarlo después, cuando estén repasándolo. Pero que intenten comentar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la variedad. Ahora, vamos a, definamos una carta coordenada. Una carta en la variedad. Nosotros ya sabemos, de lo que hemos hecho en la teoría, que cuando hablamos de una carta, estamos hablando de un sistema de coordenadas. Hay diferentes formas, jóvenes, de definir las cartas coordenadas. Voy a utilizar ahora la más básica. Como estamos en un R3, este es prácticamente es un espacio R3, sin mayor dificultad, o una variedad tridimensional. Todavía no estamos diciendo qué tipo es, si es plano o no es plano, eso lo veremos más adelante. Voy a decir X, y esta es una orden cuando ya, digamos, está como predefinido. ¿Está bien? Entonces voy a poner X, Y, Z. De esa forma. Y voy a decir que esto, que estoy definiendo de esta manera, es en la variedad M, una carta. Entonces, cuando yo, ¿qué pasó? Algo me equivocado. Ah, disculpen. ¿Cuál ha sido mi error? De que mi variedad no se llama M, se llama E. Ahora sí, ya está definida la carta. ¿Está bien? Esto es porque es el caso más básico. Igual, de la misma forma que vimos hace un momento, le decimos que imprima X. Y nos dice, es una carta en E. Si pongo simplemente X, también me lo va a imprimir, pero ya sí. Esto, y me lo va a imprimir en el formato que yo quiero. Y fíjense, el nombre de E en látex, y también X, Y, Z en látex. Si quiero yo preguntarle, X, jóvenes, X viene a ser, ya hablando de programación, viene a ser una especie de arreglo. Entonces, como es un arreglo, yo le puedo decir que me diga cuál es el primer elemento que hay. Es el X, el Y o el Z. Si yo no hubiese puesto, a ver, voy a hacer un cambio acá. Por defecto, esto empieza en cero. ¿Está bien? Entonces, voy a hacerlo correr. De nuevo, ustedes no tienen necesidad de hacerlo. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos corriendo, todo de nuevo. Y fíjense, el 1, ahora me sale Y. Ya no me sale X como salía antes. ¿Por qué? Porque comienza en cero. Si yo pongo X, cero ahora, aquí es que me sale el X. Entonces, por esto, me indica de dónde empieza. Si yo lo borro, si no pongo nada, por defecto me sale cero. ¿Está bien? A ver, déjeme ver si así nomás esto cambia. Tengo que correrlo todo de nuevo. Desde acá. Z, o sea, me sale el cero Z. ¿Por qué? Porque ya dio el... O sea, comienza como que a contar de nuevo. ¿Está bien? Ya no hay otra coordenada. Si yo doy todo el giro, si yo doy todo el giro, entonces, en mi terna, tengo X, Y, Z, X, Y, Z. Y eso es a lo que se refiere en este caso. Bien, entonces, voy a poner este 2 para tener las 3 coordenadas. Ahora, si yo quiero todas las coordenadas, lo que hago es pongo dos puntos ahí al medio y me da las 3 coordenadas. Entonces, se dan cuenta, la definición es bastante sencilla, jóvenes. El día de hoy lo único que vamos a hacer es introducir diferentes funciones. Vamos a ver cómo se introducen los elementos geométricos que nosotros necesitamos para poder trabajar en gravitación. Bien, ya tenemos nosotros definidas los sistemas de coordenadas. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es... Disculpe, ¿puede repetir cómo definir lo de las coordenadas? O al menos subir para... Acá, este es. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ah, sí, sí, por favor. Definimos una carta en la variedad. Esa es la, digamos, la expresión formal de lo que hemos hecho. No es la única forma. Más adelante vamos a ver otras formas mucho más explícitas, donde aquí, estas están yendo de menos infinito a más infinito. Es decir, estas como que ya están predefinidas, pero hay otras formas de definirlos que no están predefinidas. Nosotros tenemos que decir cuál es el rango de los sistemas de coordenadas con los cuales vamos a trabajar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero poco a poco. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Definamos otro sistema, otra carta, en la variedad. Vamos a ver cómo definimos otra carta en la variedad. Voy a llamarle a esta carta, le voy a llamar Y. De nuevo, empleo este simbolito, y voy a decir que es R, ETA, y FI. Esto es en esta variedad es una nueva carta. En este caso, fíjense, yo simplemente no puse nada. ¿Por qué? Porque ya está predefinido. Ya está predefinido. En este caso, sí voy a poner lo siguiente. Pongo R, y abro comillas, y voy a poner, tengo R, esta R nos indica que está referenciando, está claro, no es parte de las coordenadas, es un pastelador. Tengo R, que está yendo desde cero hasta el infinito, el infinito son estos dos O, después tengo el TETA, el cual está yendo desde cero hasta pi, y aquí yo puedo definir la orden látex con la cual se va a representar. Después tengo phi, si seguimos en la misma secuencia, en este caso va desde cero hasta dos veces pi, y en este caso va a ser phi. Cerramos. Entonces, listo, se supone que ya lo creó. Para evitar algo aquí mismo, voy a ponerle y para que nos lo muestre. Listo, entonces nos está diciendo en la carta E o en la variedad E tengo este nuevo sistema de coordenadas. ¿Está bien? De nuevo, igual que en el caso anterior, yo puedo decir Y, los puntos, para poder, para que nos muestre todas las coordenadas. ¿Eso, jóvenes, está entendido? ¿Alguna pregunta? Está bien, profesor. Muy bien. La carta, la otra carta, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos a continuación. A ver, a ver, a ver, un momentito. Profesor, una pequeña pregunta. Dígame. ¿Qué teclas está usando para crear una nueva celda? A ver, si quiero simplemente correrlo, yo uso control y el intro del teclado numérico. ok. ¿Está bien? Y simplemente lo corro de nuevo. A ver, si con el otro me sale. Ah, también. Si quiero simplemente correrlo. Si quiero que cree una nueva celda, por ejemplo, aquí es Y, vamos a decir 2, ahora ves cuál es, con el alt, alt y el enter. Si simplemente lo quiero correr, es control y enter. Si quiero que me genere una nueva celda, es alt y enter. Ok, profesor, muchas gracias. No hay de qué. Sí, porque a veces es incómodo estar de nuevo yendo a run cada vez. Una de las cosas que particularmente a mí no me gustan de estos sistemas gráficos, a veces es que necesitas usar el mouse, pero mientras menos utilices el mouse, es mejor. ¿Está bien? Muy bien, entonces nosotros ya tenemos esto. A ver, ¿qué más podemos decir aquí? Déjenme ver un momentito acá, qué es lo que tengo apuntado. Ya. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si yo escribo M, a ver, déjenme ver algo acá. si yo escribo M y le digo Atlas, ¿está bien? Que me muestre el Atlas, ya mostrarás lo siguiente. Uy, ¿qué pasó acá? la variedad de... Sí, sí, disculpen. Lo que pasa es que cuando trabajo normalmente en cuatro dimensiones utilizo el... listo. Entonces, me está diciendo de que esta variedad, esta variedad tiene dos cartas coordenadas. ¿Está claro? Dos cartas coordenadas. Y le puedo preguntar lo siguiente, eh, dígame cuál de estas cartas es la que se va a considerar, se va a considerar que es la principal. Y es la primera que hemos creado. ¿Eso está entendido? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que quiero que noten y que aprecien también es la ventaja y la fortaleza y la facilidad que nos da esta implementación del SAGE, disculpen, el SAGE MENIFOL, que nos permite de forma sencilla introducir los conceptos que habitualmente son complejos. Es decir, toda la complejidad matemática y programación está encriptada detrás. Esta es una buena herramienta, jóvenes, para que ustedes aprendan, fortalejan sus conocimientos y sí, se puede hacer investigación también con ella. Eso vamos a ver si mañana ya les muestro unos resultados que tienen aquí, también de estas librerías, de estos ejemplos y les voy a decir cómo podrían ustedes modificarlos para encontrar algo nuevo. Bien. Ahora, aquí hay algo que es interesante y que es importante. Vamos a crear, vamos a introducir una subvariedad. Vamos a decir que U es de E un subconjunto abierto. Es un subconjunto abierto. Este subconjunto abierto, en primer lugar, le voy a llamar U. Voy a llamar U. vamos a decir que las coordenadas que están definidas acá van a ser nuestras coordenadas X tales que, y aquí vamos a poner una restricción, que Y no es igual a cero y que X es menor que cero. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos da esto. Profesor, al costo de la U va a coma, creo. Antes de acordar. Gracias, sí. Gracias. Listo, ya nos lo creó. Entonces, vamos a llamar nosotros a esto. Vamos a decir X sub U vamos a decir que es igual a X restringido a U y llamamos al X sub U. Y ahora ¿qué más? Ah. Listo. Entonces, me estáis, estoy llamando el X sub U es este sistema de coordenadas pero restringido solamente a este sub conjunto, este sub conjunto abierto que hemos creado. ¿Eso está entendido? y podemos nosotros crear inclusive una carta coordenada nueva, vamos a llamarle Z ¿está bien? Que va a ser y en este caso a ver cómo le vamos a poner voy a ponerle X1 X2 o voy a ponerle a ver Z1 Z2 y Z3 y esta va a ser de este subconjunto va a ser una carta tenemos que definir la carta entonces aquí vamos a poner R y vamos a decir lo siguiente abrimos siempre abrimos y cerramos con ese símbolo ¿está claro? A ver vamos a decir nosotros lo siguiente Z1 nosotros vamos a decir digamos de que está yendo desde 0 hasta el más infinito y nosotros a esto le vamos a llamar R ¿está bien? después vamos a decir lo siguiente Z 2 Z2 esto va a ser desde vamos a decir que es desde menos infinito hasta más infinito y a esto nosotros le vamos a llamar simplemente Z y vamos a tener Z3 que va desde 0 hasta 2P hasta 2P y a a esto le vamos a llamar Z3 entonces ustedes jóvenes ya se le dan cuenta de que lo que estoy definiendo es una suerte de coordenadas esféricas ah disculpen aquí quiero ver algo el X es mayor que 0 entonces si el X es mayor que 0 aquí yo no puedo definir en todo sería a ver voy a ponerlo voy a ponerlo a ponerlo si es que no me sale error todo ya está bien listo no me salió error ahora le vamos a pedir si es que nos muestra EZ y ven no EZ es una carta definida en este sistema ahora si nosotros volvemos a escribir ahora aquí EATLAS el resultado va a ser distinto en este caso ya tenemos de que el ATLAS tenemos este que es el principal está bien tenemos además estos dos están definidos en todo el ATLAS y estos que están definidos solamente en ese subconjunto jóvenes alguna pregunta bien ahora vamos con los el CT3 yo lo había definido primero como de 0 a 2 pi y lo probé y me funcionó normal luego lo cambié de 0 a pi como puso usted y me salió un error ah un momentito yo aquí me he equivocado sí debería ser para poder cambiarlo está bien disculpen vamos a cambiarlo de repente eso fue lo que te salió por eso te salió el error profesor disculpe la restricción es para los valores o sea como decirlo permitido porque usted puso que el X sea menor que 0 y luego mencionó que el X tenía que ser mayor que 0 un momentito ahorita vamos a ver por qué no sale el error a ver voy a hacer lo siguiente el error si no me equivoco sale porque ya tenía registrado ese valor y no lo ha actualizado voy a reiniciar todo esto está bien debe correr rápido si lo reinicias todo o sea aquí aprietas y le dices ya te lo va a actualizar lo que pasa es de que al redefinirlo como que está montándose en lo anterior está bien un poco por ahí creo que iba el problema que has tenido bien algo que es importante jóvenes es cómo hago un cambio de sistema de coordenadas entonces vamos a ver lo siguiente voy a utilizar aquí esto este blog para ir escribiendo lo que nosotros ya conocemos a ver tenemos nuestros sistemas de coordenadas a ver tenemos nuestra variedad que es tenemos los sistemas de coordenadas tenemos tres sistemas de coordenadas tenemos el x que es simplemente x y z tenemos el y que es r teta phi y tenemos el z que es el ro z y aquí tenemos sí listo ahora qué es lo que hacemos en principio jóvenes podría haber utilizado aquí también el fino al problema por la definición porque igual es un es el mismo ángulo está claro tanto en coordenadas esféricas como cilíndricas que es la que estamos nosotros trabajando acá bien ahora algo que es importante es lo siguiente cómo es que se relaciona y nosotros sabemos lo siguiente de que el x es igual al r seno de teta seno de phi el y es igual al r seno de disculpen este es coseno voy a aprovechar esto simplemente lo llevo acá tengo coseno de phi seno de phi y el z simplemente es igual a r coseno de teta ok entonces voy a introducir esos cambios acá cómo hago el cambio de coordenadas y para eso voy a decir lo siguiente el paso de la coordenada y a la coordenada x fíjense fíjense que sencillo lo han diseñado esto esto es igual jóvenes aquí yo puedo poner cualquier cosa ¿está bien? simplemente podría poner simplemente eh voy a poner así paso pie a x entonces aquí es pie transi por eso es que estaba poniendo transi transi y mato entonces es cómo es que se va a pasar y aquí nosotros vamos a establecer los este cambio de coordenadas ahora en primer lugar un momentito quiero ver lo siguiente vamos a ver dónde estás aquí voy a hacer una introducir aquí una más jóvenes voy a poner aquí y y y también voy a restringir y solamente a u ¿está bien? también ¿eso para qué? para poder hacer el cambio dentro de este subconjunto entonces voy a tener lo siguiente x sub u y aquí escribo las eh las coordenadas las coordenadas siguientes y vamos a tener esto primero es r acordémonos lo que tenemos r seno y teta coseno y teta senos entonces tengo r que lo multiplico por el seno de teta y eso lo multiplico por el coseno de phi eso es la primera coordenada la segunda es r por el seno de teta multiplicado por el seno de phi y la tercera coordenada y la tercera coordenada es r por el coseno de teta listo entonces tengo cierro 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 ya está cerrado listo ahora eso si yo lo corro en este momento lo único que va a hacer pero le voy a pedir que lo muestre para pedir que lo muestre escribo la orden en que he puesto ok nos está diciendo que ya está definido el paso ahora como es que le pedimos que nos lo muestre para pedirle que nos muestre algo siempre vamos a usar lo siguiente el nombre que tiene display y el paréntesis sin ningún argumento y ahí nos está mostrando el cambio de coordenadas estos jóvenes tienen alguna pregunta de la misma forma podemos definir el paso entre las coordenadas cilíndricas y las cartesianas para eso tendríamos que utilizar ya un nuevo sistema aquí tendríamos nosotros x es igual a r coseno de psi o ro coseno de psi y igual a ro seno de psi y z igual a z entonces podremos introducir de forma análoga este cambio acá eso ya lo dejo para que ustedes en todo caso lo vean ahora necesitamos nosotros también definir el paso x a y el paso inverso entonces aquí nosotros vamos a hacerlo de la siguiente forma a ver uno podemos definirlo directamente voy a poner lo mismo y hay otra orden que es la siguiente set o sea defina inverse entonces aquí nosotros tenemos que definir la operación inversa y para eso de nuevo aquí nosotros podemos un momentito aquí vamos a tener entonces de que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado tenemos que sacar todas las fórmulas correspondientes vamos a tener que teta es igual al arco tangente y aquí vamos a tener de un momentito de la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado sobre z y vamos a tener aquí que phi es igual al arco tangente de y sobre x listo entonces ya que tenemos esto lo definimos acá de que forma jóvenes aquí los comandos son prácticamente los que ustedes ya deben de conocer de látex y cuadrado más y al cuadrado 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 z al cuadrado ya tenemos el primero después el arco tangente de y aquí vamos a tener la sq rt x al cuadrado más y al cuadrado y aquí esto es con respecto a z y el arco tangente y aquí vamos a hacer lo siguiente bueno aquí el arco tangente 2 este orden me está indicando que es lo que estamos dividiendo uno entre el otro está bien y entre x esa es la orden que tenemos aquí a ver si cierro cerré listo si yo corro esto me va a hacer lo siguiente hace un chequeo está bien hace un chequeo me está chequeando si es que cumple con los requisitos aquí de que me salga un error puede ser un error en la definición del arco tangente ustedes saben que el arco tangente no está definido en todo el intervalo entonces eso no significa de que no esté corriendo pero si más adelante obtienen algún error tienen que revisar los límites y tal vez tal vez tienen que ponerle límites entonces vamos a ver lo siguiente vamos a copiar esto acá pero vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle punto inverso es decir le estamos diciendo que nos dé el inverso el paso inverso que es el que acabamos de definir y que nos lo muestre y nos está mostrando la transformación inverso preguntas jóvenes está entendido hasta el momento se dan cuenta de que es bastante amigable es bastante amigable lógicamente la dificultad no viene en el uso del software la dificultad viene en cómo utilizarlo es decir si ustedes no saben qué es lo que van a calcular y cómo si no conocen las transformaciones no pueden definirlos entonces esto no les va a ayudar está bien bien ahora vamos a ver algo que a mí me ha parecido cuando yo lo descubrí esto sumamente interesante vamos a hacer lo siguiente dibujemos la carta vamos a poner y en o entonces vamos a poner en referencia o con respecto a la carta x bien entonces nosotros vamos a dibujar y ese sistema de coordenadas con respecto a x y para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir y punto plot x uy qué pasó acá a ver ajá creo que aquí tengo que poner esto a ver ahora sí lo que pasa es que yo he establecido la relación entre aquí está miren qué bonito jóvenes supongo que ustedes también ya lo han obtenido lo ventaja es que esto puedo yo moverlo puedo agrandarlo puedo achicarlo entonces estoy dibujando aquí tengo fíjense x y x y y z tengo las coordenadas y me está mostrando los las superficies coordenadas en este caso las superficies coordenadas son esferas el cono está bien la esfera y estas líneas que vemos acá estas son las líneas las líneas coordenadas y las superficies coordenadas quiero entendido jóvenes me salió varios cubos no me salió la misma gráfica que usted de repente puede subir un poco a ver de repente algo he puesto mal a ver te salió esto que está acá sí y esto también sí también también a ver vamos a ver un poco antes hiciste las restricciones supongo sí el yu está restringido al a ver puede ver esa parte por favor yu también lo restringí a u ok ok a ver voy a cambiar esa parte también lo restringí alguien más tuvo problemas sí profesor no no es el error ¿qué error te sale? a ver un momento estoy reiniciando a ver si es que funciona pero no me sale bastantes comentarios al final dice cannot avoid symbolic expression numerically no no se puede no se puede hablar la expresión directamente rosa ha seguido toda la secuencia que hemos seguido nosotros pues casi todo diría esto sí los dos sí los dos ha restringido a la carta también ambos están restringidos y antes no te ha salido ningún error tal vez viene en alguna de las definiciones si no lo puede considerar numérico aquí te salió este esto mismo sí me he puesto failed me salió failed en vez de passive acá arriba en el primero en el r entonces el r tú tal vez no algo la definición no lo has hecho tal vez cuando has definido el r ¿dónde se define el r? ¿lo has definido de cero hasta más infinito? a ver sí a ver sí tendría que verlo con detalle pero lo más seguro es de que hay algún error en la definición ¿está bien? en alguna de estas definiciones porque lo que si te disculpa si te estoy diciendo que no ha pasado es de que no puede calcular esta raíz y por algún motivo no la puede calcular ¿está bien? a ver ¿quién más quería tenía algún comentario ahí? ah sí en mi caso me había faltado declarar lo que es la restricción para Y y por eso no me ploteaba pero ya la agregué y sale tal vez la restricción estará el problema de repente para el compañero pero él sí ha obtenido todo como está a ver hagamos lo siguiente comparte tu pantalla para poder ver qué es lo que has hecho y en todo caso poder ubicar el error a ver primero muéstranos el error hasta abajo anda para ver si ahí lo identificamos al final normalmente al final profesor creo que he visto un 0 no una O en vez de 0 he visto creo en las definiciones ahí justo ahí donde está tu pulsor hay una ajá ahí a ver ya está ya pasó fíjate está está procesando listo a ver ah disculpe pensé que estaba con el micrófono está bien está bien muchas gracias no agradece a tu compañero que se dio cuenta muchas gracias entonces bien hasta aquí jóvenes está claro ¿no? a ver vamos a ver lo siguiente podemos nosotros acotar existen jóvenes yo los invito a que ustedes revisen la página de donde está toda esta información vuelvo a repetir no estoy haciendo nada que no esté hecho mi intención solamente es mostrarles vamos a volverlo a graficar repito en nuestro caso es en la variedad u y vamos a ponerlo en el x sub u pero vamos a acotarlo ¿está bien? le vamos a decir que no lo haga todo sino simplemente un rango ¿está bien? un rango en este caso le vamos a decir de que el rango va a ser tal que el r vamos a poner entre 1 y 2 el teta a ver vamos aquí teta puntos y aquí tenemos entre 0 y pi medios y nada más estos son los únicos que le vamos a dar un límite ahora le vamos a decir de que me dé no tantos valores como lo que está acá sino un poco menos solamente de que evalúen cuatro valores le voy a decir de que le dé colores y aquí vamos a tener r dos puntos y vamos a decir uno de estos va a ser azul el teta va a ser verde el teta va a ser verde y el phi va a ser rojo listo creo que ahí acabó a ver aquí esto es simplemente para que nos dé esta relación de radio uno listo a ver entonces ten en cuenta plot el rango le digo que de uno a dos de cero a pi medios estos son los únicos que voy a cortar es de solo cuatro valores y después que le dé colores que le dé colores esto nosotros lo procesamos ojalá no me salga ningún error y obtenemos solamente la mitad pero claro jóvenes opciones hay muchas y van a haber muchísimas más bien bien podemos definir puntos podemos definir vamos a ver lo siguiente vamos a definir ahora todos obtuvieron esta gráfica siempre muy bien entonces fíjense que están los valores que nos están dando bien vamos a ver lo siguiente a ver algo que nos interesa más aquí es vamos a definir un campo escalar entonces para eso nosotros vamos a decir lo siguiente vamos a decir que f es dentro de u un escalar bien es un campo escalar ahora este campo escalar lo vamos a definir lo siguiente vamos a decir que está definido en este subset en este subconjunto de u de tal forma y aquí le podemos dar algún valor que nosotros queramos es decir aquí tenemos que definir la función tenemos que definir la función por ejemplo podemos decir que es igual a x más y más z a la cuarta entonces hemos definido dentro del subset cuál es la función y adicionalmente vamos a decirle cuál es el nombre su nombre le vamos a llamar simplemente f y le vamos a pedir que nos lo muestre que nos muestre a ver y aquí que pasó disculpen es inglés listo entonces nos está diciendo hemos definido un campo escalar f en el subconjunto u que es una variable una variedad diferencial tridimensional a ver no es la única forma que nosotros tenemos de definirlo podemos nosotros definirlo de otra forma vamos a ver g igual de nuevo en el u escalar un campo escalar hasta ahí igual vamos a definirlo de otra forma voy a definir la misma función x más y más z a la cuarta para ver de que realmente se define de forma distinta voy a decir que el char en este caso es igual a x restringido a u y el nombre en este caso es igual a g y le voy a decir que me imprima g a ver entonces me lo ha definido estas dos funciones son exactamente iguales vamos a ver si efectivamente son iguales para eso le voy a decir muéstrame f está bien muéstrame f definido en esta subc y nos dice f es una función que nos transforma los puntos de esta variedad en números reales de tal forma que los puntos son x y z y en este x cuadro vamos a pedirle que nos muestre g que hemos definido de forma distinta pero ah disculpen si aquí me había olvidado de poner la cuarta significa que ahora si le pido que me lo muestre ya me va a mostrar exactamente lo mismo está bien exactamente lo mismo qué es lo que pasa si yo pongo f punto display simplemente siempre acuérdense que tengo que abrir y cerrar paréntesis cuando es igual si pongo f display me lo va a mostrar también en el otro sistema de coordenadas que tenemos definido en este subset significa que nosotros podemos poner f display en este caso y sub u y nos va a mostrar el otro preguntas muy bien entonces a ver otra cosa que necesitamos aquí necesito que me lo muestre prenotación de coordenadas prenotación de coordenadas en las coordenadas y sub u y que lo muestre abrir y cerrar paréntesis entonces en este caso solamente me está diciendo de x y z paso a esto que me lo muestre a ver voy a poner lo siguiente f punto y voy a poner simplemente y sub u que es lo que pasa si pongo eso ya no nos muestra esta parte nos muestra solamente la función bien pueden ustedes seguir explorando las diferentes opciones que hay con esto vamos a ver otra definición más se sabe muy bien de que aquí nos interesan los espacios tangentes entonces vamos a definir nuestro espacio tangente vamos a decir que tp es en nuestra variedad e un espacio tangente ángel space un momentito aquí me falta algo a ver si no me sale error si me sale un error porque me sale error y ahorita les digo lo siguiente antes de definir un espacio tangente yo necesito definir ustedes saben de que un espacio tangente se evalúa en un punto ¿está claro? entonces yo antes de definir espacio tangente necesito definir puntos dado que los espacios tangentes se definen en puntos de la variedad es necesario definir un punto ok vamos a definir nosotros un punto ¿de qué forma vamos a definir? vamos a decir que p es igual a e punto y vamos a darle un valor simplemente un valor cualquiera vamos a decir vamos a decir de que es el punto uno dos tres ¿está bien? vamos a decir tenemos que decir en qué variedad es x sub u y vamos a darle su nombre hombre igual p listo entonces ya tenemos esto ¿qué pasó? ah chart listo ya está definido ah ok bueno entonces aquí le vamos a decir de que no se imprima las características de p y le vamos a decir que nos muestra de p listo listo nos dice p es un punto de la variedad diferencial y la estoy denominando como p bien ahora nosotros también podemos decir lo siguiente voy a poner así q sin p ah no disculpe p le estoy aquí p le estoy preguntando si el punto pertenece a la variedad y me está diciendo sí si pertenece a la variedad ahora le voy a preguntar si pertenece al subconjunto si también pertenece al subconjunto aquí nosotros podemos igual todas las definiciones queremos que nos la muestre en las coordenadas x es lo que está podemos nosotros decirle a ver si nos sale que nos la muestre en las coordenadas y vamos a ver que nos sale aquí también nos lo está mostrando hace el cálculo con la regla que nosotros le hemos dado está bien otra forma de hacerlo es decir x de p igual y de p obtenemos los valores que vamos queriendo bien a ver ahora ahora sí nosotros disculpen que obede algo más ya está ahora vamos a ver si es que ya nos corre ahora sí nos funcionó ¿por qué no funcionó? porque el punto p ya está definido ¿está bien? el punto p ya está definido vamos aquí a hacer lo siguiente a ver este me molesta lo borro aquí le vamos a decir que nos muestre tp tp es un subespacio tangente a esta variedad vamos a decir que lo imprima tp tp y lo que nos está dando es el tipo de variedad que el espacio tangente al punto p es el espacio tangente en el punto p a esta variedad diferencial algo que es importante a tener en cuenta es lo siguiente tp cuáles son sus dimensiones el espacio tangente normalmente tiene las mismas dimensiones que nuestra variedad diferencial entonces si nosotros aquí operamos nos va a salir definitivamente tres porque es lo normal muy bien ahora vamos a ver una cosa interesante vamos a ver cuáles son sus bases cuál es su base tenga en cuenta lo siguiente hemos definido las sistemas de coordenadas en la variedad pero del espacio tangente fíjense lo que obtenemos ahora acá están tenemos tres bases esta que es la principal esta r theta phi y r rho z psi nos está mostrando sus bases está bien nos está mostrando sus bases eso está entendido si pero muy bien ahora tomemos un elemento del espacio tangente vamos a tomar vamos a decir que b es del espacio tangente un elemento es un elemento cualquiera está claro entonces rin b b es un vector tangente al punto p en la variedad diferencial e es lo que nos está diciendo vamos a ver que nos lo muestre b punto display y viene lo interesante acuérdense que hemos definido el punto como 1 2 3 el punto nuestro punto donde estás aquí estaba 1 2 3 aquí este es el punto con coordenadas entonces nosotros tenemos esto es lo que obtenemos podemos definir otro punto distinto y podemos definir otra variedad distinta eso no hay ningún problema a ver voy a hacer lo siguiente voy a copiar esto acá lo voy a cambiarle de nombre voy a poner u voy a poner u entonces aquí nos sale lo mismo y aquí voy a de nuevo copiar esto y voy a decir que nos muestre y nos va a mostrar lo mismo es lógico que nos muestre lo mismo porque está evaluando en el mismo punto muy bien entonces tenemos campo escalar campo vectorial tenemos el espacio tangente si ya hemos definido el espacio tangente nosotros podemos definir nuestros campos vectoriales en ese espacio tangente o vectorial entonces en primer lugar vamos a decir lo siguiente vamos a decir de que tenemos la coordenada x cada vector define una determinada coordenada o sea digamos se define un espacio tangente asociado a un sistema de coordenadas ¿está bien? asociado a un sistema de coordenadas a ver déjeme ver esto me lo está escribiendo así porque es el sistema principal de coordenadas yo puedo redefinirlo vamos a ver si yo escribo esto me da esa variedad a ver de la misma forma puedo poner el frame y tenemos esto y puedo poner el otro no lo voy a poner en este momento ustedes ya pueden ir jugando y pueden ir viendo entonces todos los sistemas de coordenada o los marcos de referencia que están definidos acá aquí ¿qué pasó? ah son estos son todos los que están definidos estos dos están definidos en toda la variedad y estos tres solamente en el subset está bien solamente en el subset significa que yo puedo decir a ver y cuáles son los que están definidos en el subset son esos tres hay dos en toda la variedad y dos en el subset de nuevo de nuevo fault frames cuál es el principal a pasó a este es el principal definido muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente nosotros solemos asociar nuestros sistemas de referencia por ejemplo si tenemos el sistema de referencia solemos decir lo siguiente e1 es igual a x e2 es igual a y ah no pero disculpen estoy trabajando en el espacio coordenado entonces esta es la derivada con respecto a x e2 derivada con respecto a y e3 derivada con respecto a z ok de qué forma eso lo hacemos aquí voy a definir e puedo decir que en el u fault estoy definiéndolo solamente en un en este subconjunto ¿está bien? aquí voy a a ver si escribo ya me lo pone pero voy a decir ok el e2 a ver e2 es igual al valor que toma e su segundo elemento entonces si le digo muéstrame e2 me va a mostrar lo siguiente el segundo elemento que es justamente este que está acá de la misma forma yo tendría que definir e1 y e3 ¿está claro? e1 y e3 entonces voy a definir ahora sí un campo vectorial definamos un campo vectorial para definir el campo vectorial vamos a decir b es igual hemos usado ya b antes como ustedes saben si yo uso el mismo valor se sobre escribe aquí voy a decir que es el e 2 más vamos a decirle el logaritmo natural de x multiplicado está bien multiplicado por el e e3 voy a ponerle también y aquí voy a poner el seno de z multiplicado por e1 listo vamos a ver que es lo que nos sale esto y le voy a pedir que me lo escriba o en todo caso que me diga que es lo que he creado el print no nos lo muestra el display nos lo muestra el print simplemente nos dice que es lo que estamos creando ah y z no está definido claro necesito esa es una multiplicación listo ha creado entonces que nos lo muestra no nos lo muestra aquí tenemos listo seno y por z y tenemos esto muy bien ya no lo muestro esto está entendido jóvenes ahora esta no es la única forma de definirlo vamos a definir otro vector u vamos a decir que es igual a un u vector está bien si estoy si estoy trabajando en u es vector en u es un campo vectorial cuál es su nombre su nombre simplemente es u bien ahora solamente le he dicho define un campo vectorial en este subconjunto u y le ponle nombre u ahora lo que voy a hacer es definir sus componentes y para eso voy a decir el u uno va a ser igual por ejemplo a x más y el u dos va a ser igual a z al cuadrado y el u tres es decir puedo definirlo a partir de sus componentes exponente de x más z y le voy a decir muéstrame este u muéstrame este u a ver a ver en qué me he equivocado ahora en el display creo no debe ir un en el display no dentro del paréntesis ah gracias gracias muchas gracias listo entonces de esa forma jóvenes creamos un campo vectorial está bien tenemos ya dos campos vectoriales creados b y u está bien b y u a ver qué más hacemos podemos hacer aquí hay varias cosas a ver teníamos nosotros un campo escalar definido vamos a acordarnos cómo era el campo escalar a ver tenemos este campo escalar definido ahora vamos a definir nosotros a ver voy a hacerlo acá unamos un campo vectorial a partir de un campo escalar entonces ya que tenemos el campo escalar este es un campo escalar vamos a decir lo siguiente vamos a decir que S es un vector tangente evaluado en F y le vamos a decir imprime las características de S muéstralos bien solamente nos dice es un campo escalar en este ahora vamos a ver que nos muestra entonces tenemos esto claro nos lo muestra en los sistemas de referencia en los cuales está definido entonces aquí tenemos fíjense la ventaja una vez que hemos definido los sistemas de referencia ya nos lo da y podemos pedirle por ejemplo que nos muestre algún valor específico en primer lugar por ejemplo nosotros tenemos el E3 que podemos decir que nos lo muestre nos lo muestra y una vez que tenemos el E3 no necesitamos este paso pero para darnos cuenta el E3 que actúa sobre F ustedes saben de que en el plano tangente estos vectores son operadores y estos operadores actúan sobre el punto y en este caso le estoy pidiendo que actúe sobre quién sobre esta función escalar y que nos muestre esa acción y eso es lo que nosotros tenemos entonces estoy tomando la derivada Z de eso está claro es la acción sobre este campo escalar en las dos coordenadas que nosotros tenemos ¿alguna pregunta jóvenes? todo bien muy bien vamos a ver qué más podemos ver acá cómo estamos de tiempo todavía tenemos un poco a ver todos se están siguiendo hasta acá todos han obtenido los resultados que hemos obtenido sí muy bien a ver podemos les voy a podemos seguir jugando mucho pero vamos a ver lo siguiente unos elementos que son importantes son las formas diferenciales entonces vamos a ver cómo introducimos las formas diferenciales voy a decir que DF es igual a una forma diferencial acordémonos que para poder definir la forma diferencial una a ver aquí vamos a hacer lo siguiente primero una como era creo que es así una una forma diferencial se puede o en todo caso se obtiene hallando el diferencial de un campo escalar entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora y lo que tenemos es lo siguiente simplemente nos lo está diciendo ahora que lo muestre display y está integrado de nuevo cuál era f f z a la cuarta x y y aquí tenemos de x más de y más 4 z al cubo de z ok ya nos lo ha mostrar cuando nosotros tenemos este espacio las formas diferenciales nos forman todo el conjunto el espacio dual el espacio de formas diferenciales entonces voy a llamar de x va a ser igual a x o frame o sea el espacio que es igual él es si al espacio tangente sus coordenadas son estas que están acá o su base lo que estamos viendo aquí es la base del espacio cotangente esa es otra forma a la cual se le denomina entonces vamos a mostrar de x fíjense de x de y z que es lo que nosotros tenemos a ver y en esta variedad que nosotros estamos trabajando cuántas co bases tenemos hay esas en todas las co bases que nosotros tenemos es decir son las bases del espacio dual está bien son las bases del espacio dual bien hasta aquí alguna pregunta no pero bien hemos definido un punto anteriormente así que vamos a definir el valor que toma o sea df en el punto p está bien df at punto p cuál es el valor vamos a primero decir que nos escriba este dfp simplemente nos dice que es una forma lineal sobre el espacio que actúa sobre el espacio tangente en el punto p y dfp que nos lo muestre este es el valor aquí hay que tener en cuenta que el punto p tiene un valor y ya estoy dándole el valor ya no tengo el z al cubo el z si no me equivoco era 3 está bien entonces por eso es de que estamos obteniendo esto z al cubo es 3 al cubo 27 27 por 4 108 ahí está justamente el valor que nosotros tenemos de nuevo simplemente para para recordar cuáles son las coordenadas de este punto p 1 2 3 son las que nosotros teníamos muy bien a ver a ver qué es lo que tenemos quiero ver acá listo bien creo que hasta aquí ya tenemos bastante avanzado bastante avanzado podemos seguir avanzando bien tienen alguna pregunta jóvenes yo creo que con esto podemos culminar esta parte está bien podemos culminar esta parte y lo que nos quedaría es lo siguiente hemos definido no son todas las estructuras no son todas las formas no es todo lo que nosotros podemos definir acá podemos nosotros definir todavía muchas otras cosas más entonces vamos a ver lo siguiente simplemente voy vamos para comenzar vamos a volver al anterior aquí a donde estaba y vamos a crear uno nuevo un nuevo notebook le vamos a poner como se llama geometría diferencial en sagemata entonces bien vamos lo primero que voy a hacer bueno vamos a decir que nos diga cuál es la versión siempre es importante jóvenes colocar saber cuál es la versión que estamos trabajando y sería importante que ustedes digan esta notebook ha sido creado en esta versión ¿está claro? entonces ya que tengo esto yo puedo aquí introducir a ver voy a poner primero un encabezado estos de geometría diferencial entonces aquí y vamos a tener aquí siguiente para este book se ha utilizado y aquí simplemente bueno lo cuesta eso jóvenes vuelvo a repetir simplemente ¿por qué? porque cuando esto va avanzando y ustedes van desarrollándolo es posible que cambie las versiones es posible que haya librerías que no funcionen y es necesario saber cuál es la referencia bien otra cosa que es importante es que nos lo muestre todo en látex es algo que es importante entonces aquí vamos a poner primero definamos la variedad del espacio-tiempo ahora sí vamos a trabajar con cuatro dimensiones decimos ahora sí m es igual a una variedad igual a una variedad que tiene dimensión cuatro se llama m se llama m su vamos a decir que su estructura es de Lorenz es de Lorenz con esto jóvenes esto ya es algo predefinido significa que ya no necesito definir hoy qué pasó esto de que se estructure estructure igual pasó manifold a ver para ver cuál es que nos lo imprima ahora sí es una variedad diferencial Lorenz muy bien entonces eso ya nos garantiza los signos que tiene está claro una vez que tenemos esto nosotros vamos a introducir esto lo vamos a orientar a resolver el digamos el problema de de Schwarzschel entonces si yo estoy resolviendo el problema de Schwarzschel lo que voy a hacer es lo siguiente a ver creo que aquí yo había estado avanzando algo esto no nos sirve así que voy a abrir uno nuevo así que lo se eche a ver un momentito donde tenía acá este es estaba viendo de definir el objetivo es encontrar en R4 ya lo tenemos el R4 una métrica que satisfaga las condiciones las ecuaciones de Einstein qué consideraciones debe tener que sea esférica y que sea asintóticamente plana si es esférica es de esta forma si es asintóticamente y si es de esta forma este es de Minkowski ¿está claro? a ver voy a definir primero a ver este es de Minkowski pero nosotros como no queremos que sea de Minkowski que sea más general le vamos a poner coeficientes acá ahora pero como queremos que sea asintóticamente plana nosotros vamos a decir de que este ADR es igual a un E a la new y que también depende solamente de R porque es esférica y B de R es igual a un E a la new de R eso es lo que nosotros vamos a pedir ahora como nosotros necesitamos voy a poner que es igual a 2 porque le pongo que es igual a 2 simplemente por el hecho que aquí ya está el cuadrado para que si tengo que sacar raíz cuadrada no tenga que sacar raíz cuadrada de la función entonces esta es la métrica que yo necesito ¿está bien? entonces primero voy a definir mi sistema de coordenadas mi carta X y aquí voy a decir que es T R T y listo esto es en M es una carta esta carta está definida de la siguiente manera esto es entre comillas va a ir en primer lugar tengo T después de T tengo el R que va disculpen no esto es el R así sí disculpen que va desde 0 hasta el más infinito el más infinito vuelvo a repetir son dos ceros después tengo el T que va desde 0 hasta pi y voy a usar la notación en látex después tengo el fi que en este caso va desde 0 hasta 2 pi esto y esto es listo ya tengo definido qué pasó con mis comillas me las comí por ahí sí bueno listo que nos muestre X listo tenemos R t ya tenemos su rango ponemos bien ahora vamos a poner así definimos el tensor métrico bien para definir el tensor métrico vamos en primer lugar como hemos dicho que voy a trabajar con mu y mu como funciones voy a definirlas ¿está bien? voy a decir que nu es igual a una función es una función ¿cómo se llama esa función? se llama listo lo mismo hago para la otra función que quiero solo que es mu entonces bien listo aquí no nos da nada simplemente lo he definido entonces vamos a decir G va a ser igual a una métrica ¿está bien? va a ser igual a una métrica vamos a definir vamos a definirlo elemento por elemento que cero cero es igual en este caso es exponente de dos nu r entonces vamos a poner es el exponente de dos por nu que es función de r listo de la misma forma definimos el otro elemento jóvenes el uno uno pero en este caso va a ser nu después vamos nosotros a tener lo siguiente en nuestra métrica es r al cuadrado por d teta ¿está bien? este simplemente es un r al cuadrado el g 2 2 es igual a r al cuadrado y el otro elemento el g 3 3 jóvenes se dan cuenta de que aquí cuando definí la variedad no le puse nada pura vez lo definió no lorenciana sino general ¿no? y me comienza a contar desde cero eso es lo que estamos considerando acá entonces esto es igual y este va a ser r al cuadrado multiplicado por el un momentito el seno de teta ahora aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es lo siguiente que estas son las contravariantes esto realmente es así a la menos 2 y esto tengo que invertirlo esto a la menos 2 y esto así nada más listo ya tengo la métrica las componentes pues las componentes a partir de lo que hemos visto y le voy a decir que nos lo muestre listo aquí está nuestra métrica ¿está claro? ahí está nuestra métrica ahora podemos nosotros decirle también que nos lo muestre en forma matricial ahí está la métrica esa es la métrica que nosotros hemos definido y podemos lógicamente decirle ok muéstrame digamos el cero cero y nos muestra esa y podemos pedirle que nos muestre cualquiera de esos bien jóvenes esto le voy dejando para que ustedes fueran ir jugando de hoy para mañana mañana vamos a hacer algunas cosas más definitivamente a continuación vamos a tener nosotros los símbolos de cristofiel para los símbolos cristofiel es tan sencillo como lo siguiente g punto cristofiel le estoy dando el nombre está bien yo voy a decir o un ratito g punto cristofiel símbolos esto ya está definido acá simplemente le voy a decir que me los muestra o sea ya el programa está haciendo el cálculo uy qué pasó a ver esta de esta de más listo que calcule ya está ya calculó los símbolos de cristofiel para esta métrica que he definido está bien de la misma forma nosotros podemos pedirle por ejemplo si pongo esto lo copio y le digo que me dé el 0 coma 1 coma 1 ¿qué pasó? ah aquí necesito esto listo ese 0 por ejemplo ya cuál no es 0 es 0 0 1 a ver mejor este 1 0 0 1 0 0 listo me da el elemento entonces de esa forma jóvenes nosotros podemos calcular bien a ver el sol de Rima y de Richie aquí jóvenes a ver vamos vamos a decir lo siguiente R va a ser igual a G punto Rima entonces que calcule va a tardar un poco porque calcular el tensor de Rima no es sencillo ah ya lo calculó pero me había olvidado lo siguiente R simplemente me dice cuál es R display disculpen R display ok no me lo está mostrando bien o sea estos son los comandos en látex ¿está claro? son los comandos en látex por algún motivo no me los está mostrando de una forma que sea visible tal vez porque es una métrica muy compleja estos elementos en todo caso vamos a ver lo siguiente voy a decir R voy a decir de que esto es G punto RIT y disculpen nos muestre RIT ¿qué pasó? ah disculpen display ahora este si no lo muestra no es tan complejo lo que pasa es que el tensor de R mantiene muchos más elementos y ya nos mostró los elementos del tensor de RIT ¿está bien? nosotros podemos decirle que nos lo muestre también en forma matricial entonces vamos a decir RIT juntos vamos a ver si es que esto nos lo muestra sí ahí está aquí nos muestra la matricia en forma matricial con todos sus elementos no se ve muy atractivo jóvenes una ventaja que tiene el Júpiter es lo siguiente si yo aprieto con el botón derecho me sale esto y le puedo decir por ejemplo muéstramelo como comandos de látex entonces yo puedo coger estos comandos que salen acá los copio en mi artículo mi informe que estoy desarrollando y me va a generar ¿qué cosa? esto que está acá es decir puedo yo coger esto lo copio todo lo pego en látex en un editor de látex y me va a mostrar qué es lo que estoy haciendo bien jóvenes como ustedes se darán cuenta tiene una infinidad de ventajas y propiedades ¿tienen alguna pregunta? bien jóvenes yo esto creo que es suficiente por hoy ahí vamos a quedar ¿dónde estoy? acá bien ¿les ha parecido interesante? bien vuelvo a repetir esta es una herramienta si ustedes no saben gravitación o sea las herramientas lo que he intentado explicarles brevemente la clase pasar las dos sesiones anteriores va a ser difícil que puedan introducir correctamente esto ya calcula los símbolos de Christopher Rich y Riemann yo les recomiendo que ustedes lo hagan por lo menos una vez o sea a mano y verifiquen su cálculo con esta herramienta ya una vez que ustedes saben cómo hacerlo van a poder formularlo de manera adecuada para que el software no le muestre errores o le dé la menor cantidad de errores posibles ¿está bien? entonces esto es lo que hoy quería mostrarles mañana voy a llegar un poco más adelante con esta la métrica de Schwarzschild y voy a mostrarles la o explicarles con un notebook que ya está hecho mañana yo les voy a dar todas las referencias de las páginas aunque ustedes ya pueden buscarlos por sí mismos ¿está bien? y cómo acceder y ir desarrollando cada vez más mostrarles cómo hacer el cálculo numérico es decir llego a las ecuaciones diferenciales y ahí viene resolverlas para eso se usa Rungecuta con librerías que se heredan de Python con librerías que ya están desarrolladas y se encuentran soluciones analíticas y de ahí lo único que les quedaría a ustedes es ver cómo ampliar ese conocimiento muy bien jóvenes por hoy aquí queramos muchas gracias 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 a usted profesor muchas gracias muchas gracias gracias profesor gracias hasta mañana gracias gracias